¡Suscríbete! 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 ¡Otra! ¡Bájale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Una más! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ya está Chivito y ya está todo! El competente del hombre, recalando una hermosísima jugada en el cuadro de esta clase de todos en un cerrazo que citamos en Chocama con esta extraordinaria verano. ¡Avamos! ¡Muy bien! ¡El barranqueño y el chico! ¡Señoros y señores, ahí lo tenemos! ¡Avamos! ¡Agárese bien Chico y el barranqueño! ¡El ancho Guamuchil! ¡Señoros y señores! ¡Buenita, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Vean a su compañero y agárrense! ¡Señoros y señores! ¡Buenita! ¡Aquí viene, señoras y señores, ¡Eres la maquinita y ha quitado! ¡Vean a su compañero y agárrense! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí viene, señoras y señores! ¡Gracias! Arboles de la barranca, porque no han envenenecido, es que no los han entregado, con agua adentro florida, en mucha más, a una mujer con la ilusión de la mamá. ¡Gracias! Y este es el verso que más le gusta para mí. ¡Aye, chicharrones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este es el verso que queda, pero perfectamente! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Venimos con todo el cariño y todo el respeto! ¡A todos de ustedes, como siempre! ¡Arriba, si estás malo oiga! ¡Muchas gracias!